Hola amigos del canal del caballo, soy José Manuel Abarca Montigo, en todas estas pegas uno tiene que irla firmando un poquito con la espuela para que el caballo vaya haciendo los ejercicios. Las riendas siempre parejitas, siempre está más parejita, ni más doblada ni más de afuera, siempre las riendas parejitas. Y uno lo va firmando con la espuelita y el caballo ya le empieza a sacar las patitas. Y el caballo cuando ya empieza a avanzar más rápido en la postura, uno le empieza a dar el galopito. Y así el caballo se va soltando, se va soltando y empieza a avanzar. Los invito a ver el programa de arregladores, donde les voy a contar algunas cosas del arreglo del trabajo del caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!